Gracias. 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 Buenos días, señores y señoras, amigos, compañeros. Bienvenidos a la Biblioteca Nacional de España, donde hoy nos hemos dado cita para hablar de datos enlazados. Hace ya mucho tiempo que las bibliotecas encontraron su verdadera vocación cuando se dieron cuenta de que no eran fortalezas aisladas y cambiaron su principal objetivo, perdón, su principal objetivo dejó de ser el depósito para ser el lector, el usuario. Desde entonces, las bibliotecas no han dejado de buscar canales de transmisión de la información entre ellos y su público objetivo, o sea, sus usuarios. Gracias. 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 Bueno, el evento va a estar organizado básicamente en cinco presentaciones. primero, primero, presentará Gordon en aproximadamente media hora, la parte de los vocabularios de IFLA, luego a continuación vendrá mi ponencia que será el marco general que englobará todos y cada uno de los aspectos que van a ser tratados posteriormente por Ricardo, por Ana y por Daniel. Terminando al final, terminando al final con una demostración y con un prototipo y, bueno, con la visualización real del sistema. Entonces, ahora comenzará Gordon con su presentación. Gracias. 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 Muchas gracias por haberme invitado a participar en este seminario y a dar una conferencia de esta conferencia. Me encanta estar en Madrid y es una pena no tener más tiempo para disfrutar de esta ciudad, pero las Navidades están a la vuelta de la esquina y tengo colores muy rápido a mi país para hacer compras. Voy a hablar de las bibliotecas nacionales y la identidad nacional en la web semántica. La presentación se centra en la rápida evolución del entorno digital, sobre todo en lo referente a los datos enlazados y la web semántica. Describiré a sí mismo la importancia de los identificadores para los metadatos bibliográficos y hablaré de las repercusiones que han tenido estos avances en el papel que desempeñan las bibliotecas nacionales y otros organismos bibliográficos. Hace tan solo dos años, en 2009, la IFLA publicó la guía de bibliografías nacionales en la era electrónica. Uno de los tres objetivos de esta guía consiste en desarrollar directrices para la publicación de bibliografías en forma electrónica. Esta cita proveniente de la guía es la única referencia en el documento a los identificadores únicos o URIs, de los que hablaremos posteriormente más y en las demás presentaciones también os mencionarán. Son elementos esenciales para la publicación de metadatos en un entorno de web semántica. El contexto de esta referencia es la identificación de los recursos digitales en línea. Y no hay duda, no se habla para nada en la guía sobre la utilización de estos URIs para identificar objetos del mundo real, incluidos recursos no digitales y los propios metadatos bibliográficos. Asimismo, la guía, que se publicó hace únicamente dos años, como vimos anteriormente, no hace mención alguna de la web semántica, ni de los datos enlazados, ni del marco de descripción de recursos, RDF, que es el modelo de datos básico de la web semántica y es como se expresan los datos enlazados. Así que hace dos o tres años, la importancia de la web semántica, RDF, datos enlazados, no se vio para nada reconocida en esta publicación de la IFLA. Las cosas, por tanto, han cambiado muy, muy rápidamente en los últimos dos años. Ahora voy a hablar brevemente de aspectos algo técnicos de los que nos hablarán los demás conferenciantes posteriormente también en más detalle. RDF, o el marco de descripción de recursos, soporta afirmaciones de metadatos sencillas en forma de una frase lingüística que tiene tres partes, sujeto, predicado, objeto. Esto se conoce como tripleta, puesto que tiene tres partes distintas. Un ejemplo es la frase de que algún recurso identificado tiene como autor a una persona identificada, es decir, el recurso 1 tiene... El autor del recurso 1 es la persona 2, el recurso 1 es el sujeto, tiene autor, es el predicado, y persona 2 es el objeto de la tripleta. Esto es en forma leíble, elegible por humanos. Sin embargo, podemos expresar esta manifestación o afirmación en forma gráfica, en un gráfico RDF, lo que denominamos serialización en la jerga técnica o tecnológica. Cada tripleta puede serializarse como un gráfico sencillo, donde el sujeto y el objeto de la tripleta se representan como nodos. Que aquí vemos, de forma ovalada y en color, y el predicado se representa como una línea de conexión que apunta hacia el objeto, porque la afirmación es unidireccional, sujeto, predicado, objeto. Así que el objeto se indica por la cabeza de la flecha que tiene la línea del predicado que conecta los dos nodos, sujeto y objeto. Además, este es el gráfico RDF más sencillo posible, pero los hay mucho más complicados. Si tenemos más de un statement o manifestación o afirmación, y ambos comparten un nodo identificado por el mismo identificador único, o URI, podemos enlazarlos, conectarlos en el gráfico. Si tenemos otro statement o afirmación en esta ocasión sobre la persona que hemos identificado como objeto de la primera manifestación o afirmación, podemos decir que esta persona es el sujeto de la segunda tripleta. Esta persona tiene un nombre, porque la persona 2, el objeto de la primera tripleta y el sujeto de la segunda son el mismo identificador, con lo cual podemos hacer que el ordenador fusione estas dos afirmaciones o manifestaciones. Tenemos la persona 2, tiene un nombre, nombre 2, y el nodo de persona 2 en el gráfico está compartido. Como podemos ver, empezamos a crear una cadena de enlaces. Si tenemos, por ejemplo, una tercera tripleta, que otra vez se refiere a uno de nuestros identificadores únicos, URI, y en este caso con el mismo sujeto, recurso 1, de la primera afirmación que tiene un título, título 1, podemos también añadirlo al gráfico. Una aplicación puede hacer un seguimiento de este gráfico, de un nodo, de nodo a nodo, siempre siguiendo la dirección que indican las flechas. Podemos decir, por tanto, que el recurso 1 tiene un autor cuyo nombre es nombre 2. Evidentemente, para un humano esto es muy evidente, pero para los ordenadores no lo es en absoluto. Pero siguiendo un gráfico tan sencillo como este, el ordenador puede deducir tripletas adicionales que no existirían antes de esta deducción. Por ejemplo, recurso 1 tiene un autor cuyo nombre es nombre 2. En la web semántica es muy importante. Podemos añadir propiedades, tanto al identificador único, que son sujetos y objetos, también podemos añadir propiedades al predicado. Y podemos decir, podemos darle ciertas propiedades semánticas al predicado. Una de estas propiedades semánticas es que el autor del predicado tiene un recíproco. Si el recurso 1 tiene como autor la persona 2, la máquina deducirá que la persona 2 es el autor del recurso 1 y puede ir desplazando los nodos, lo cual supone un paso importantísimo para la inteligencia artificial. Esta cuarta afirmación se deduce a partir de la semántica del predicado de tiene autor, has author, y podemos añadirlo al gráfico como hemos demostrado, como hemos visto. Estas afirmaciones recíprocas, por tanto, nos permiten recorrer el gráfico en varias direcciones. Podemos ir del recurso 2 a la persona 1 y ahora también podemos ir de la persona 2 de vuelta al recurso 1. Y podemos seguir en esta guisa, en una aplicación real que tendrá muchísimos nodos de este tipo y cientos y cientos de vínculos a otros nodos, a otros elementos de datos. En este caso he introducido otro nodo del lugar que se identifica por un urio identificador único que provienen de fuera del diagrama. Además, no hay ningún centro en este gráfico, no hay un único nodo que sea más importante que los demás. El gráfico carece de centro, aunque empezamos centrándonos en el recurso 1, otra comunidad u otra aplicación, puede decir lo más importante o el centro de este gráfico es el lugar 3, place 3. Podemos convertir este lugar 3 como el centro de nuestra atención y decir el lugar 3 es el lugar de publicación del recurso 1, cuyo autor es la persona 2, que tiene un nombre, nombre 2. Podemos, podemos entonces desplazar el centro de atención, no hay ningún centro en estos gráficos. De hecho, muchos han afirmado que cuando se combinan todos estos gráficos juntos, acabamos con un único gráfico que lo describe todo, todo lo que hay en el mundo. Solo un único gráfico, un gráfico muy grande, muy difícil, es muy difícil de saber dónde estamos en este gráfico, pero una vez que adivinamos dónde estamos, podemos decir, soy el centro del universo y todo lo demás está vinculado o enlazado a mí. Como dije, cualquier aplicación real, como dije anteriormente, incluirá muchísimas tripletas. He calculado que un registro estándar Mark 21 tiene por lo menos 50 tripletas. Algunos registros estándar Mark 21 tienen dos o trescientas tripletas y no nada más. Y es únicamente un registro. Cuando tenemos una biografía con cientos de miles de registros, empezamos a generar, por tanto, millones, miles de millones de tripletas. ¿Cuántas tripletas pueden existir? Esta es una pregunta imposible de responder, porque como he mostrado anteriormente, pueden deducirse nuevas tripletas a partir de tripletas existentes y, por tanto, es muy difícil calcular esta cifra. En cualquier caso, será un número muy elevado, muchísimas tripletas. El objetivo de todo esto es que el objeto de una tripleta es el sujeto de otra y ambas tienen el mismo identificador único, o URI, para que el ordenador, no el ser humano, para que el ordenador pueda mapearlas. Los ordenadores pueden mapear números, haciendo millones de correspondencias o machos por segundo. Si tenemos entonces miles de millones de tripletas, no debiéramos estar preocupados, ya que el ordenador puede procesarlas muy, muy rápidamente. Pero el procesamiento de la máquina de estos metadatos en forma de tripletas se consigue utilizando URIs, o identificadores únicos, para identificar sujetos y objetos. Un ordenador puede mapear URIs, o identificadores únicos, de forma muy rápida. En este gráfico tenemos tres URIs, una para el recurso, otra para la persona y otra para el lugar. Son personas concretas, recursos concretos y lugares concretos. Y estos URIs pueden, el ordenador, por tanto, puede mapear o hacer correspondencia entre estas tripletas. Sin embargo, no todos son URIs en el gráfico. Los objetos de algunos tripletas son lo que se denomina nodos literales. Y aquí los ponemos dentro de un rectángulo que el ordenador no puede mapear adecuadamente. Si tenemos dos nodos que son literales, que se llaman título 1, el ordenador no puede decir a ciencia cierta que se trate de la misma cosa, que sea exactamente lo mismo. Por ejemplo, hay una película de Spielberg que se llama 1941. El ordenador no sabe si 1941 es un título o una fecha. El ordenador, en este caso, no tiene inteligencia. Nosotros somos lo que tenemos que decir, este es un título o esto es una fecha. Pero solo podemos hacerlo asignando identificadores únicos. Y para los literales no vale la pena asignarles un URI, porque estamos hablando de identificadores individuales del objeto del que estamos hablando. O nombres, objetos, son identificadores humanos para estos objetos, para estas personas, para estos recursos, para estos lugares. Así que no es seguro hacer correspondencia de strings por el ordenador debido a la ambigüedad que tiene el lenguaje humano. No podemos enlazar o encadenar literales, podemos intentarlo, pero no es nada seguro, no es cierto. Cuando hablamos, además de miles de millones de tripletas enlazadas o conectadas entre sí, si introducimos vínculos falaces o falsos, estamos corrompiendo gran parte del gráfico. Así que estos nodos literales, nada más que pueden ser los objetos de tripletas en RBF, la cadena de datos se detiene en cualquier casilla rectangular. Literal es algo que determina la cadena. Normalmente estos objetos literales se utilizan o están para el consumo humano. Los nodos no literales, los nodos URI o identificador únicos, son los que utiliza el ordenador para establecer conexiones o enlaces. Estos nodos literales son, sin embargo, lo que ve el usuario después de una larga cadena de datos enlazados, relacionados con el centro de interés, como por ejemplo, recurso, lugar o persona. Lo que intento decir con todo esto es que los URIs o identificadores únicos son muy, muy importantes, puesto que si no tenemos un identificador único, el gráfico llega a un callejón sin salida. Algunos de estos callejones sin salida son útiles, pero no todos lo son. Por tanto, es muy importante identificar el mayor número de cosas del mundo real que sea posible con URIs y no con otras etiquetas legibles por seres humanos. Cuantas más cosas identifiquemos con identificadores únicos, más largas serán las cadenas que relacionan los objetos o cualquier otra cosa de interés con todos los datos que les interesan a los humanos. En el contexto de bibliotecas nacionales y biografías, es evidente que los objetos culturales hay que asignarles URIs o identificadores únicos, si es que van a ser referenciados en la web semántica. Estos objetos incluyen libros y otros textos, imágenes como fotografías, cuadros y películas, registros de audio, objetos de museo, cualquier cosa que resulte que sea interesante como producto final al que quiere tener acceso un usuario. Pero como hemos visto en el gráfico que hemos utilizado de ejemplo, también necesitamos identificadores únicos para las cosas que se asocian con objetos culturales. Estos objetos del mundo real incluyen personas, organizaciones y familias. Las personas son autores de libros, dibujan ilustraciones, las familias escriben archivos. También incluyen lugares, momentos en la historia y acontecimientos de importancia cultural y, por supuesto, materias. Y por último, y evidentemente, las cosas asociadas con los objetos culturales pueden ser otros objetos culturales. Tenemos libros que se han escrito sobre otros libros, libros escritos sobre pintura. Así que todas estas cosas, evidentemente, necesitan identificarse mediante URIs o identificadores únicos. Las librerías y bibliotecas nacionales actualmente identifican estos objetos culturales y sus entidades asociadas a efectos bibliográficos. Los registros de metadatos para los objetos culturales se conservan en forma de bibliografías y catálogos con registros de las entidades asociadas que se mantienen como ficheros de autoridades. No es una idea nueva esta el mantener registros independientes para todo lo relacionado con objetos culturales, cada uno de los cuales está identificado. Estos identificadores existentes se han diseñado para un uso de ámbito local. No son adecuados para utilizarse directamente como identificadores únicos a URIs porque el URI tiene que ser exclusivo, único, en un contexto global, no local. Puede que tengamos, por tanto, un número nacional de bibliografía 123, pero también lo tiene la Biblioteca Nacional de Francia, o la Alemana, o la British Library. Por tanto, ninguna de estas instituciones puede utilizar 123 como URI o identificador único, puesto que no sería global. Pero, si añadimos el identificador local a un dominio HTTP, acabamos con algo que puede definirse como global y único porque estamos hablando de un dominio único globalmente. Mi sitio web no puede utilizarlo nada más. Hay una infraestructura, el servicio de registro de nombre de dominio, que garantiza que los URIs HTTP sean siempre únicos y basamos nuestros URIs en URLs, podemos utilizar esta infraestructura para mantener este carácter exclusivo de los identificadores, de lo que nos hablarán, estoy seguro, otros confinantes. Así que las bibliotecas nacionales están extremadamente bien posicionadas para crear y asignar estos identificadores únicos o URIs que son necesarios para los datos enlazados en la web semántica. Esto se ha reconocido en el informe definitivo del UW3C Library Link Data Incubator Group, que se ha publicado hace muy poco, dos años después de la guía de la IFLA que mencioné anteriormente. Esta cita indica que la publicación de datos enlazados puede realizarse mediante colaboración entre bibliotecas. Una biblioteca puede, quizás, aportar el número bibliográfico nacional y la otra puede proporcionar el título traducido. Una biblioteca nacional puede publicar los tripletes o tripletas que dan los números bibliográficos nacionales para todos sus recursos y otra puede publicar otras partes del registro. Lo bueno de RDF es que podemos publicar cosas poquito a poquito y es la máquina la que se encarga de enlazarlo todo. Otras bibliotecas a lo mejor pueden proporcionar encabezados de materia. A lo mejor no utilice UDC y otra DDC. Si se conoce el URI del recurso, la máquina puede ir enlazando y añadiendo todo esto al grupo de tripletas. La biblioteca, por ejemplo, en las bibliotecas, si una de las bibliotecas desconoce cuál es el URI, no se pueden enlazar los datos. Este informe definitivo reconoce este problema potencial. Dice que las bibliotecas nacionales tienen que desempeñar un papel importantísimo a la hora de crear y asignar URIs a sus recursos. Es decir, todas las bibliotecas tienen que conocer los URIs o indicar los únicos de los recursos, porque si no, no se pueden enlazar. Si nos fijamos entonces en estas dos citas, está claro que las bibliotecas nacionales tienen un papel muy importante a la hora de asignar identificadores únicos a sus recursos y a la hora de utilizarlos para publicar tripletas en sus números biográficos nacionales. De hecho, hay motivos muy de peso que indican que esto ha de considerarse como una prioridad y que otros identificadores bibliográficos internacionales y nacionales, como por ejemplo ISBN, debieran también incluirse como parte de este ejercicio. Y de esto habré puesto en un momento en más detalle. Esto es parte del diagrama que va a acabar aburriéndoles muchísimo durante este seminario, porque todas las presentaciones estoy seguro de que incluyen en este diagrama. Se trata de la denominada esquina de bibliotecas de la famosa nube de datos enlazados de instituciones de la memoria cultural. Este diagrama es un gráfico RDF de muy alto nivel. En este diagrama, cada nodo representa, no una única cosa, sino una colección de tripletas sobre objetos culturales, o tripletas sobre elementos y vocabularios que se utilicen para describir los objetos culturales, como por ejemplo ficheros de autoridades. Cada línea en el diagrama, cada línea de predicado en el diagrama se refiere a la misma propiedad, nada más que hay una propiedad que se ha asignado en este diagrama. Que el predicado de muy alto nivel tiene vínculos con HasLinks2, así que GND tiene vínculos con, por ejemplo, BNF o BNF, es lo único que nos dice este diagrama. Esta nube representa la superficie, solamente la superficie de un conjunto interlazado, de muchísimas tripletas, no sabemos cuántas, pero creo que se acerca a casi 100 millones. Esta es simplemente una parte de la nube. La nube muestra nodos para una serie de bibliografías nacionales. La BNB, la British National Bibliography, la Biblioteca Nacional de Francia y la Biblioteca Nacional de Hungría, NSZL. Sabemos que la Biblioteca Nacional Alemana está en curso de publicar ahora sus datos enlazados y que después la seguirá en otras bibliotecas nacionales, incluida esta. ¿Por qué debieran las bibliotecas nacionales participar en este ejercicio de creación de identificadores únicos para los objetos culturales? ¿Por qué ha de considerarse este ejercicio como una prioridad? Porque es una ampliación natural del papel actual que desempeñan registrando y custodiando los recursos culturales significativos de un país. Normalmente es únicamente una biblioteca nacional la que puede hacer o llevar a cabo esta misión de forma exhaustiva. Pero hay otras muchas bibliotecas que incluyen copias de obras publicadas en sus colecciones y por tanto incluyen registros de ellas en sus catálogos, lo cual se traduce en la existencia de copias múltiples de registros en catálogos distintos. Estas copias normalmente no son exactas, puesto que cada biblioteca puede incluir sus propias ediciones a nivel local o enmiendas. Sabemos que es extremadamente difícil conseguir una desduplicación exacta realizada por la máquina de estos registros. Hay gente que lo ha intentado con muchísimos fondos y no lo ha conseguido. De hecho, muchos catálogos a gran escala con registros agregados de bibliotecas distintas han decidido que este es un ejercicio demasiado costoso y difícil, pero el diagrama de UV muestra que no solamente las bibliotecas nacionales han sido las que han publicado sus catálogos como datos enlazados. Hay una serie de grandes bibliotecas universitarias que también experimentan ahora con datos enlazados y estamos seguros de que en el futuro muchas más bibliotecas lo harán cuando la web semántica, sus herramientas, se hagan más fáciles de utilizar. Sin embargo, hay un peligro muy claro, que el mismo recurso existente en varias bibliotecas acabe con identificadores únicos múltiples. Un ordenador nada más que puede enlazar URIs que tengan el mismo nombre, si un recurso tiene más de un URI, entonces hay que decirle al ordenador, utilizando tripletas RDF, que cada URI se refiere a la misma cosa. Lo cual, desde luego, es un gran obstáculo para las bibliotecas que publican datos enlazados, que han incurrido en costes a la hora de crear y mantener los URIs de los recursos que ya tienen URI asignado, y también han incurrido en costes a la hora de crear y mantener las tripletas utilizadas para resolver esta crisis de identidad. Estos costos pueden reducirse significativamente. Si las bibliotecas nacionales publican sus tripletas rápidamente, en una forma en la que los URIs de los recursos puedan encontrarse fácilmente, idealmente la Biblioteca Nacional debería publicar todas sus bibliografías nacionales como tripletas, pero una prioridad debería ser publicar los identificadores locales disponibles en los catálogos locales, como los números bibliográficos, números de biografía, ISBNs, ISSNs y otros. Estos identificadores locales pueden utilizarse para encontrar el identificador global, el identificador único, el URI para cualquier recurso cultural dentro de un país, y las tripletas locales que utilizan el URI nacional pueden adquirirse automáticamente al gráfico de recursos nacionales. El informe sobre los datos enlazados de bibliotecas también se refiere al papel de las bibliotecas nacionales como instituciones que preservan la memoria a la hora de desarrollar, publicar y conservar datos sobre las entidades asociadas con objetos culturales. Los vocabularios de datos enlazados que se mencionan en esta cita incluyen los datos que se encuentran en los ficheros de autoridad de las bibliotecas y los esquemas de metadatos utilizados para construir registros de descripción biográfica y de autoridades. Esta es una ampliación de los esfuerzos actualmente en curso para conservar los esquemas técnicos actuales que se encuentran subyacentes en varios formatos digitales para mantener el acceso a los contenidos. Es esencial que se mantengan y conserven estos vocabularios a muy largo plazo para impedir que partes del gráfico global RDF se pierdan para las generaciones futuras. Puesto que este peligro puede ser bastante peligroso en el futuro y es perfectamente evitable. Ahora, bastante grave, vemos esta actividad otra vez en la nube de datos enlazados para los ficheros de autoridades nacionales. Bueno, varias bibliotecas nacionales han publicado ya sus ficheros de autoridades, Japón, Francia, Noruega y Alemania. Es muy probable que otras muchas bibliotecas nacionales sigan este ejemplo. ¿Por qué debieron las bibliotecas nacionales publicar sus ficheros de autoridades como datos enlazados? Los ficheros nacionales abarcan todas las entidades significativas, incluidos personas, lugares y materias asociadas con los recursos culturales de un país. Estas entidades, por tanto, están asociadas con el país y con las identidades, la identidad nacional. En cada país se aplican diversas normas para determinar las formas autorizadas de nombres, etiquetas y encabezamientos. Se utilizan varios esquemas de transliteración y scripts. A medida que cada país publica sus ficheros de autoridades, el resultado son identificadores únicos múltiples para la misma entidad, con los mismos problemas que hemos visto antes para objetos culturales, como en el caso anterior, la proliferación futura de nuevos identificadores únicos para la misma entidad puede reducirse publicando los ficheros de autoridades nacionales como prioridad, lo cual, evidentemente, no resuelve el problema de la existencia de URIs múltiples para la misma entidad, sobre todo si la entidad tiene una relevancia internacional y aparece en muchísimos ficheros de autoridades en países muy diversos. Así que otras presentaciones nos hablarán del VIAF, que intenta aliviar el problema de múltiples formas de autoridades y, por tanto, URIs múltiples para la misma persona, y lo hace intentando aunar las tripletas RDF provenientes de varios ficheros de autoridades de nombres nacionales y enlazándolos a los diversos URIs. En este ejemplo, la forma autorizada de encabezado para Cervantes proporcionada por la Biblioteca Nacional de España, está enlazada a encabezados de otras bibliotecas nacionales. Como vemos en la primera parte de la lista aquí, estos encabezados pueden ser idénticos a la versión española, pero tienen URIs distintos o pueden ser totalmente distintos. Más abajo en la pantalla veremos transliteraciones en cirílico y en japonés. Así que con ello tenemos un mecanismo para mejorar la interoperabilidad entre los metadatos biográficos que se refieren a personas. Ahora se ha ampliado para cubrir organizaciones y otras entidades corporativas y otros tipos de entidades. Recientemente se ha introducido el título de la obra en el VIAF, pero no de una forma demasiado exhaustiva, por lo menos en esta fase. Es muy probable que se produzca una convergencia de formas autorizadas de encabezado a medida que servicios como el VIAF y otros vayan desarrollándose en las bibliotecas, podrán caer en la tentación de utilizar URIs existentes más que en vez de invertir algo para crear los suyos propios. Y, por tanto, utilizarán el encabezado asociado con dicho identificador único o URI. La pregunta, por tanto, es en este entorno, en esta situación, que igual es el organismo que está mejor posicionado, el organismo más adecuado para mantener los datos de autoridades cervantes en el gráfico global RDF. ¿Canadá, Alemania o España? Lo hago a modo de pregunta. Así que, para resumir, tengo dos diapositivas más. Las bibliotecas nacionales y los organismos bibliográficos tienen dos papeles muy importantes que desempeñar en el desarrollo de la web semántica y los datos enlazados. En primer lugar, tienen que crear, publicar, mantener y conservar los identificadores únicos URIs de los objetos culturales y recursos culturales del país. Lo cual reduce la duplicación innecesaria y costosa de los identificadores a nivel global. También fomentará la colaboración para la creación y mantenimiento de metadatos descriptivos, de forma que los organismos nacionales podrán participar con otros profesionales que trabajan en el mismo campo. Los organismos nacionales también tienen que actuar como líderes y colaborar con los esfuerzos de etiquetado del público. No podemos pasar por alto ni ignorar la web 2. Podemos utilizar el público mediante crowdsourcing. Y se han realizado experimentos de bastante éxito para el mantenimiento de normas o estándares utilizando crowdsourcing. Las bibliotecas también tienen que generar metadatos mediante sus ordenadores, mediante indexación de texto completo, reconocimiento de patrones, etc. Se trata de una ampliación de los papeles, del papel o la función actual que desempeñan las bibliotecas, que es promover y conservar el patrimonio nacional, pero en un entorno auténticamente global basado en el Resource Description Framework, o RDF. El segundo papel de los organismos nacionales es crear, publicar, mantener y conservar identificadores, pero para la gente, lugares, acontecimientos y otras entidades asociadas con el patrimonio nacional, lo cual proporciona una autoridad cultural y nacional y también una visibilidad en un entorno internacional. También fomenta la creación y la utilización de datos vinculados en diversos dominios y comunidades que tienen un centro de interés común. Los datos autorizativos o de autoridad sobre personas, lugares o acontecimientos, es muy probable que los utilicen archivos, bibliotecas, museos, enciclopedias, agencias de turismo, fabricantes de souvenirs, etc. Hay muchísimas comunidades interesadas en lugares, personas y acontecimientos en cada país. El diagrama de la nube de datos enlazados conecta la esquina de la biblioteca con todas estas comunidades que acabo de mencionar. Hablamos otra vez de una continuación de papeles existentes en las bibliotecas que han de fomentar y conservar el patrimonio nacional, pero en este caso en un entorno auténticamente global, interoperativo, que es el de la web semántica. Así que muchísimas gracias por su atención y por favor, mándenme un correo electrónico, pónganse en contacto conmigo para hablar en más detalle de todos los temas que he mencionado aquí. Y quiero mencionar que realmente vale la pena leer el informe definitivo del grupo de incubadora de la W3C, sobre todo desde la perspectiva de una biblioteca nacional. Es un informe que habla muchísimo de las bibliotecas nacionales y les animo a todos que lean. Muchísimas gracias. Gracias Gordon por esta presentación. Las preguntas las tendremos al final, las dejaremos para el final, porque de otro modo esta reunión acabaría por la noche. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Biblioteca Nacional la oportunidad que nos da para presentar públicamente el trabajo realizado conjuntamente y decir que si bien ayer se abrió el año del tricentenario, pues es un lujo el que el primer evento, la primera cita del tricentenario sea mirando hacia el futuro y viendo cómo las nuevas tecnologías de la información se pueden incorporar a las tecnologías que actualmente existen. También quería poner un poco en contexto el proyecto antes de empezar a contarlo y decir que todo surgió en una serie de conversaciones informales con Elena Escolano, que está aquí en la sala, y que empezamos, pues básicamente primero a pensar, a migrar todo lo que era Cervantes, todo lo que eran las obras de Cervantes y los libros sobre la vida de Cervantes. Y luego ya una vez que en el mes de junio vimos que teníamos ya la tecnología, pues básicamente preparada y lista, nos planteamos el resto de por qué no migrar el resto del catálogo. Y bueno, lo que os voy a contar ahora es un poco primero los fundamentos, el concepto de forma intuitiva, en qué consisten los datos enlazados. A continuación presentaré los fundamentos y finalmente explicaré muy brevemente el proceso, porque posteriormente tanto Ana como Ricardo como Daniel explicarán distintas partes del mismo. Bueno, supongamos que queremos saber quién ha traducido el Quijote a otros idiomas. Pues tenemos infinidad de bibliotecas localizadas en diferentes países y digamos que tenemos múltiples fuentes de datos, todas ellas multilingües. Tenemos también muchísima información local que puede estar incompleta y no siempre vamos a poder acceder y muchas veces comprender la gran cantidad de información que está disponible dentro de la web. Supongamos ahora que tenemos a nuestros hijos buscando en la Wikipedia, porque tienen que saber cuáles son los libros de Miguel de Cervantes. Y pueden ir a Google, pueden ir a la Biblioteca Nacional, aquí, y enfrentarse al website. Lo mismo si deciden ir a la biblioteca alemana o incluso pueden consultar a través de BIAF. ¿El problema cuál es? Pues que no todas las bibliotecas van a tener posiblemente todas las obras escritas por Miguel de Cervantes y posiblemente las ediciones o los ejemplares que existen en unas no sean iguales a los que existen en otras. El problema surge porque cada biblioteca tiene su base de datos y esas páginas web se generan de forma dinámica, en función, o sea, utilizando los contenidos almacenados en esas bases de datos y realmente lo que nuestros estudiantes o nuestros hijos tienen que hacer es ir a buscar a cada una de esas páginas web, enfrentarse a sus interfaces de usuario y realizar una serie de consultas individualizadas a cada una de ellos. Es decir, ellos son los que tienen que buscar la información, realizar las consultas y agregar la información de forma manual. Con el fin de comprender el concepto de datos enlazados y del INDATA, pues lo que he hecho ha sido generar un pequeño modelo asociado a la Biblioteca Nacional de España en color rojo, en donde decimos que Cervantes es el autor del Quijote, que hay un ejemplar ubicado en la Biblioteca Nacional, que es del año 1605, por poner un ejemplo. También podemos decir que hay otro publicado en el año 1950, también ubicado aquí, que ha sido traducido al hebreo. En la Biblioteca Nacional Alemana tendríamos el equivalente, como podéis ver, todas las etiquetas están, o algunas de las etiquetas están en alemán, y lo mismo lo podríamos tener en BIAF con las etiquetas en inglés. ¿En qué consiste la integración de datos? Consiste en algo muy simple, y es el ser capaz de identificar que el Miguel de Cervantes, que aparece en cada una de las bibliotecas y en cada uno de los grafos, realmente se refieren al mismo individuo y a la misma persona. Por lo tanto, lo que hacen los datos enlazados es colocar una capa dentro de la web, que lo que va a hacer es permitir un acceso único y realizar una consulta única, en vez de tener que estar haciendo una serie de queries o de consultas distribuidas a diferentes websites. Los fundamentos de los datos enlazados ya han sido algunos de ellos introducidos por Gordon en su presentación. Básicamente, los datos enlazados consisten en combinar fuentes de datos que son heterogéneas. Esos datos proceden de fuentes que están en diferentes formatos. Los podemos tener en PDF, los podemos tener en Excel, los podemos tener en más bases de datos, los podemos tener en Fichero Word. Cada fuente de datos, a su vez, va a tener diferente granularidad o diferente nivel de detalle. Podemos encontrar información, a su vez, en diferentes idiomas y que procede también de diferentes países. Entonces, claro, el reto es cómo permitimos esa integración de datos con el fin de que la información que nosotros vamos a enlazar no solamente sea comprensible por los humanos, sino que también sea comprensible por la máquina, con el fin de que la computadora pueda realizar algún tipo de inferencia sobre esos datos que han sido previamente enlazados. Esta es la nube que ya ha puesto Gordon un par de veces. Podéis observar que en la nube aparecen burbujas de diferentes colores y cada burbuja lo que va a hacer es representar una fuente de datos. Podemos ver que hay una parte aquí en amarillo que son datos geográficos. Podemos ver aquí en la parte verde que se refieren a datos de publicaciones. Aquí en morado son datos científicos. Tenemos datos de múltiples dominios. Aquí en azul arriba tenemos toda la parte de música. Entonces, nosotros lo que nos vamos a centrar es en toda la parte del grafo de la derecha, en verde, donde lo que hacemos es donde están representados los recursos o donde están incluidos los recursos relacionados con publicaciones. Algunos recursos, y en concreto lo que nosotros hemos utilizado o vamos a utilizar para la migración, son divipedia. La divipedia, por si no lo saben, es la transformación a RDF del contenido que aparece dentro de la Wikipedia. Y los otros círculos que aparecen en verde son los diferentes recursos con los cuales nosotros vamos a enlazar los datos de la Biblioteca Nacional. Entre ellos se encuentran BIAF y la Biblioteca Nacional de Alemania. Y claro, el objetivo de esta iniciativa o de este proyecto es que esa burbuja que aparece ahí aislada o que antes no existía, o sea, en el mes de septiembre, cuando Elena y yo empezamos a hablar, esa burbuja no existía, pero lo que nosotros hemos hecho ha sido crear la burbuja y generar los datos en RDF. Y a continuación lo que hemos hecho ha sido linkar, enlazar los datos de la biblioteca con otras fuentes que ya estaban dentro de la nube. Con lo cual, el proceso que ha sido muy ambicioso ha consistido no solamente en abrir los datos y generar esos datos en RDF, sino que ha consistido también en enlazar los datos de la Biblioteca Nacional con datos de otras bibliotecas y con BIAF. Los fundamentos de los datos enlazados se pueden resumir en una transparencia. Lo voy a hacer de una forma muy gráfica y en toda simplificación siempre puede haber un error. Pero yo creo que de una forma muy intuitiva va a permitir mostrar los conceptos. El primero es que nosotros necesitamos una serie de modelos que nos describan el dominio. Y para describir esos modelos nosotros vamos a utilizar RDFS con los principios que os ha explicado Gordon en la transparencia anterior. Entonces, un modelo, pues una parte de un modelo, yendo a una simplificación extrema, sería decir que una persona es autor de una obra. Por otro lado, nosotros vamos a tener los datos, que van a ser los individuos. Y un ejemplo de persona podría ser Cervantes. Entonces, podemos decir que Cervantes es una persona, viene descrita por el concepto persona. Y podríamos tener otro individuo, que sería el Quijote, que en ese caso es una instancia de una obra. Y también podemos decir que Cervantes es autor del Quijote. Entonces, en RDFS nosotros, por un lado, podemos representar lo que son los modelos, decir que tenemos personas que son autor de una obra, y por otro lado podemos representar los datos y decir que Cervantes es el autor del Quijote. El segundo principio que hay que utilizar es que hay que identificar los nombres de forma única. Gordon lo ha explicado también anteriormente muy bien. Y lo que hacemos aquí es identificar unas series de URIs que vienen descritas de esta forma, http.datos.bne.es. y aquí lo que nos está diciendo es que el identificador de Cervantes en la Biblioteca Nacional viene identificado por esa URI. Y también podemos identificar otra URI para el Quijote. Entonces, esa sería la URI que tiene el Quijote en la biblioteca. Para describir los vocabularios, ¿qué es lo que hemos utilizado? Pues hemos utilizado los vocabularios de IFLA, propuestos por IFLA. Y aquí tenemos también la URI que nos identifica al concepto persona y tenemos la URI que nos identifica al concepto obra. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado, igual que tenemos en el modelo conceptos y luego tenemos los datos, pues vamos a tener URIs que nos van a identificar los conceptos de forma única y URIs que nos van a identificar los datos de forma única. Y la clave de todo el tema es ser capaz de enlazar los datos con otros datos que ya existen. Entonces, bueno, pues nosotros nos fuimos a VIAF y vimos que el identificador de VIAF para Cervantes es la URI, que aparece en esa transparencia, y lo mismo. Y entonces podemos decir que el Cervantes de la Biblioteca Nacional, el autor Cervantes en la Biblioteca Nacional es el mismo que Cervantes en VIAF. Y lo mismo podemos decirlo para Cervantes en la Divipedia. ¿De acuerdo? Entonces, con eso, simplemente, de esta forma tan simple, estamos enlazando los datos de la Biblioteca Nacional con los datos que ya están disponibles en RDF. El cuarto punto es que nosotros podemos navegar a través de los datos. Nosotros podemos navegar a través de las URIs. Y si yo le doy aquí a Cervantes, pues accedemos al endpoint que tenemos ya aquí instalado dentro de la Biblioteca. Aquí veis información. Todo esto de aquí son los libros que tiene, o sea, los libros de, sobre, que ha escrito Cervantes, que tiene la Biblioteca. Y aquí abajo del todo podéis ver que tenemos el AUSELMAS, las tripletas, que nos enlazan con la Biblioteca Nacional Alemana. Entonces, si pincho, pues ya directamente me voy a la Biblioteca Nacional Alemana. Ay, perdón, que me he ido. ¿Dónde está? Si pincho en VIAF, pues entonces nos va a aparecer la figura que Gordon nos ha presentado anteriormente con toda la información sobre Cervantes. A ver, tiene que estar por aquí abajo. ¿De acuerdo? Entonces, con el CERNAS, de una forma muy simple, lo que hemos hecho ha sido enlazar y, a partir de ahora, ya tenemos el Cervantes de la Biblioteca, la URI, que representa a Cervantes de la Biblioteca Nacional, enlazada con una serie de recursos. Ese modelo lo podemos complicar tanto o tampoco como nosotros queramos. Es decir, yo tengo una obra que puede tener un año de publicación, está ubicada en una biblioteca, que la persona es autor de la obra, una obra puede tener como materia una persona, ha sido traducida a un determinado idioma. Y por cada uno de ellos, ese sería mi modelo, esa sería la ontología, que es el vocabulario consensuado que vamos a utilizar. Y por cada modelo, nosotros lo que vamos a hacer es describir todas y cada una de las obras que existan en nuestra base de datos de acuerdo a ese modelo que nos hemos creado. Entonces, decimos que tengo una obra, que es el Quijote, que tiene una fecha de publicación, que está ubicada aquí en la biblioteca, que Cervantes es el autor del Quijote, que el Quijote ha sido traducido al catalán. Y lo importante es decir que ahora nosotros tenemos que enlazar ese modelo y esos datos mediante una serie de relaciones de tipo e instancia. Entonces, yo digo que el Quijote y la vida de Cervantes son instancias, son obras. Puedo decir que Cervantes es una persona, puedo decir que la Biblioteca Nacional de España es una biblioteca y que en 1960 es un año. Ese diagrama es el diagrama que está hecho para que nosotros, seres humanos, entendamos de qué va todo este proceso. Pero realmente lo que la máquina entiende es la transformación de todas estas etiquetas que nosotros hemos creado en una serie de URIs que de forma univocada van a identificar a cada una de las obras, a cada una de las materias. Por lo tanto, la figura previa, digamos, es el modelo que nosotros, seres humanos, hacemos para entender de qué va el dominio y lo que la máquina entiende es algo tan complicado, bueno, no tan complicado, es una cosa muy simple, pero que son estas URIs que aparecen ahí. Y yo lo único que he puesto es poner una pestañita encima para que se vea exactamente qué consiste la URI, porque estas URIs son la mayor parte de ellas opacas. Ahora, ¿cuál ha sido el proceso? Ahora voy a explicar, voy a pasar al proceso de generación del RDF, de RDF y del trabajo que hemos hecho conjuntamente en la biblioteca y en la politécnica. Pues, básicamente, el proceso de generación y enlazado consta de estas cinco fases, una fase de especificación, una fase de modelado de la antología, otra relacionada con la generación del RDF, su publicación y, finalmente, la explotación. Yo no voy a entrar en el detalle de los modelos de IFLA, porque teniendo aquí a Gordon sería una verdadera temeridad por mi parte. Pero, digamos que en estos vocabularios de IFLA, pues nosotros lo que estamos representando es las obras, estamos representando las personas, las traducciones de las obras, etc. Y trabajamos con una serie de modelos como los que aparecen aquí. Los nodos que están señalados con un punto en amarillo nos están identificando las clases. Los nodos que tienen un punto en azul nos están identificando las relaciones. Entonces, aquí lo que estoy expresando es que un trabajo es creado por una persona y luego los nodos que nos aparecen en verde, pues van a representar principalmente propiedades o atributos. El siguiente paso, una vez que yo ya tengo ese modelo que voy a utilizar para describir todos mis datos, va a consistir en la generación y el enlazado de los datos utilizando RDF como lenguaje. Entonces, aquí nosotros hemos utilizado, teniendo en cuenta la particularidad del dominio, una herramienta que se llama Marinda, que lo que hace es tomar los registros en Mar21, generar el RDF y enlazarlo con otras fuentes y con otros recursos. ¿En qué consiste la generación de RDF? Pues consiste en que ese modelo que aparece aquí en gris en la parte izquierda de la transparencia, lo que vamos a hacer es instanciarlo. Lo vamos a poblar con una serie de datos. Entonces, yo puedo decir que Miguel de Cervantes Saavedra es una persona que ha escrito La Galatea, que tengo diferentes traducciones de La Galatea en alemán y en inglés, y a su vez tengo diferentes ediciones sobre ese libro. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es describir todos los registros que tiene la biblioteca de acuerdo a ese modelo que previamente nos hemos creado en la etapa anterior. El siguiente paso consiste en el enlazado con otras fuentes. Entonces, si Miguel de Cervantes viene identificado por esta URI y yo soy capaz de localizar las URIs en la Biblioteca Nacional de Alemania, en BIAF, en la Divipedia, en Sudoc y en Libris, lo que yo voy a hacer es, en esta etapa, utilizando también la herramienta Marinda, es crear enlaces de tipo 6 más desde mi URI al resto de URIs. Observar que la flecha en este caso es unidireccional, es decir, yo creo los enlaces desde la biblioteca hacia las otras fuentes. Ahora falta que las otras fuentes incluyan sus enlaces hacia la biblioteca. Yo hasta ahí no llegamos, eso ya depende de los propietarios de las otras fuentes de datos. Y, por supuesto, aquí hemos seleccionado 5, pero este proceso de enlazado se puede escalar y se puede hacer con otras bases de datos que estén ahí colocadas dentro de la nube. ¿El resultado cuál es? Pues el resultado de ese proceso de generación y de ese enlazado es, como os he mencionado anteriormente, que van a aparecer dentro de las páginas web una serie de enlaces de tipo 6 más que lo que nos va a permitir es navegar a través de los datos. Es decir, que una vez que yo tengo el dato que me representa la URI, que me representa a Miguel de Cervantes, pues yo lo que voy a poder hacer ahora es moverme a otras URIs que también me representan a Miguel de Cervantes. Y, en concreto, son esas 5 que vienen ahí. Una vez hecho esto, el siguiente paso consiste en la publicación. Y esto ya a lo mejor es demasiado informático. Empezamos, tenemos que publicar los datos, para ello vamos a utilizar tecnología, en este caso se ha utilizado virtuoso, necesitamos un servidor de aplicación, hemos utilizado el PAVI, hemos anotado los datos, o sea, hemos creado los metadatos asociados al conjunto de datos con Void y con el fin de facilitar el descubrimiento y el uso por parte de terceros y, en este caso, tanto programas como aplicaciones, pues hemos registrado los conjuntos de datos de la biblioteca en CECAM, que es el registro donde se registran los conjuntos de datos. Hemos generado un ficherito que se llama Sitemap for RDF y, finalmente, hemos subido ese mapa que hemos generado a Google y a Cíndice con el fin de que sea fácilmente descubierto por terceras aplicaciones. Ahora vamos al tema de la navegación. Es decir, bueno, nosotros el objetivo de este proyecto que hemos realizado ha sido, bueno, hemos generado, hemos enlazado con otras fuentes y ahora la pregunta clave, ¿cómo explotamos o cómo utilizamos todos estos datos? Nosotros estamos haciendo ahora mismo ya nuestras…, explorando diferentes formas de explotación de los datos, pero hay dos que son muy obvias. La primera es colocarlo en interfaz web, de tal forma que, mediante esta interfaz, si un usuario pregunta sobre Miguel de Cervantes, puede acceder a los datos de Miguel de Cervantes, no solo de esta biblioteca, sino de las cinco bibliotecas con las cuales estamos…, bueno, de las cuatro bibliotecas y vías con las cuales estamos enlazados. Y eso Daniel os enseñará al final de la presentación de hoy un interfaz de usuario que permite hacerlo. Y luego, por otro lado, como muy bien ha comentado Gordon, todo este tema del RDF no está dirigido a que nosotros, los seres humanos, seamos capaces de entender todas estas tripletas, sino que está dirigido para que las máquinas sean capaces de agregar los datos de una forma muy fácil. Entonces, la siguiente forma sería realizar una serie de consultas en un lenguaje que se llama Sparkle. Y aquí lo que estamos diciendo es que me dé…, o sea, una vez que yo he identificado la URI de Cervantes, lo que me va a dar las obras que han sido escritas por él. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esas dos formas de visualización. Una es interfaces de usuario dirigidos hacia las personas que permitan o que puedan consultar, que les permitan consultar todos los datos que ya han sido agregados. Y luego, por otro lado, serían las consultas Sparkle que van dirigidas a las máquinas. ¿Con qué soporte tecnológico lo hemos hecho? Pues, bueno, todo el tema del modelado. Hemos utilizado el Open Metadata Registry. Y luego hemos utilizado una herramienta de desarrollo de ontologías que se llama NEON. Para el mapeado y la generación hemos utilizado Marimba, que es una herramienta, como os comentaba, que está dirigida a bibliotecarios y que tiene como finalidad soportar ese proceso de generación en RDF y enlazado. Para la publicación, pues, hemos utilizado tecnología ampliamente, o sea, muy conocida en este área, como Virtuoso, Pubio, El CK y el Sitemap for Art 10. Y, finalmente, la explotación mediante formularios web y Sparkle. Esta iniciativa, a la cual la Biblioteca Nacional se ha sumado, o sea, es un granito más que se está poniendo en ese camino. Hay bibliotecas nacionales, que ya han sido mencionadas, la francesa, la alemana, la británica, la del Congreso de Estados Unidos, que ya están poniendo sus datos, abriendo sus datos y poniéndolos disponibles en RDF. Y en España, pues, bueno, también se están haciendo ciertas contribuciones. Tenemos, por ejemplo, la lista de encabezamientos de materia para bibliotecas públicas del Ministerio de Cultura, que están, o sea, que en ese caso están en SCOS y están enlazados con Ramón y con las materias del Library of Congress. También tenemos la biblioteca virtual de la Escuela de Salamanca. Y luego también tenemos dos casos de uso que se han introducido dentro del reporte y dentro de los informes que se han hecho en el Library Link Data del W13. ¿Cuáles son los resultados? Es decir, si nosotros nos vamos ahora mismo al portal datos.bne.es, pues, podemos ver que tenemos en total, se han migrado 4.100.000 registros de autoridades y 2.300.000 de bibliográficos. Esto supone que el número de tripletas que se han generado ha sido de 58 millones de tripletas y en total se han enlazado aproximadamente 600.000, que supone aproximadamente el 15% de las autoridades, con las fuentes enlazadas que ya he comentado anteriormente. ¿Qué significa esta taza? Pues, esta taza significa que realmente se están satisfaciendo los cinco criterios para que algo sea una aplicación de Open Link Data de calidad. La primera es que esté en la web y que sea abierta de licencia, cosa que los datos de la biblioteca lo son. En segundo lugar, que esté en un formato legible por la máquina, lo tenemos en RDF. No está basado en formatos propietarios, estamos siguiendo todos los estándares y tenemos, como podéis ver, cerca de 600.000 links, lo cual es todo un logro. Estos datos suponen un paso importante en el campo de cultura. Esperemos que próximamente nuevas bibliotecas en España se adhieran a esta iniciativa y esto va a suponer también un impulso a la cantidad y a la presencia del español dentro de la web de datos. Porque, digamos, hasta hace poquito no teníamos mucha información. Entonces, yo ahora con esto doy por terminada mi presentación. Y a continuación viene Ana, después vendrá Ricardo y, por último, vendrá Daniel, donde os presentará ya toda la parte más informática. Muchas gracias. 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 Bueno, buenos días a todos. Buenas tardes. Fase de generación, fase de publicación y, finalmente, la fase de explotación, que es un poco el futuro del proyecto. La fase de generación está en azul porque la va a contar completamente Ricardo. En el origen del proyecto yo me he remontado un poco más atrás de lo que ha contado Asun porque, en principio, surgió como un proyecto de cooperación entre la Biblioteca Nacional y las Bibliotecas Nacionales y Regionales de las Comunidades Autónomas, con el objetivo de formar un fichero de autoridades compartido del estilo de Biaz. Tenía una gran dificultad, como le pasa bien, obviamente, es el multilingüismo en los nombres de personas y entidad. Entonces, se intentó abordar de dos formas que se desecharon. Una, como un desarrollo dentro de nuestro propio SIGVE, era muy complejo. Y otra, como un desarrollo por parte de una empresa privada y, en este caso, lo que resultaba era muy caro. Entonces, a continuación ya aparece la Universidad Politécnica de Madrid porque hubo unos primeros contactos entre la Biblioteca Nacional y la Universidad, llevados a cabo por Elena Escolano, que también hay que decir que jugó un papel fundamental en los contactos y en toda la primera parte del proyecto. Y, finalmente, se firmó un convenio de colaboración, tanto un convenio marco como uno específico, y el nombre del proyecto del convenio es Generación de Datos Enlazados a partir del catálogo bibliográfico de autoridades. Las primeras acciones que se llevaron a cabo por Dani, en concreto, fue empaparse, por decirlo de alguna manera, del dominio bibliotecario. Es decir, tenía que conocer profundamente los estándares y modelos de datos bibliotecarios. A continuación, se llevó a cabo la selección de datos y la selección de los vocabularios, como vamos a ver. Esto ya pertenecería a la primera fase, la fase de especificación. Identificar la fuente de datos. En un primer momento, elegimos un subconjunto no muy grande, pero sí representativo, de datos bibliográficos y de autoridades. Lo hicimos partiendo de todos los registros de autoridad que empezaban por Cervantes a Avedra, que eran unos 550. Con esto, teníamos no solo la persona, sino también persona con título, obras, persona con título y lengua y también persona con subencabezamiento. De manera que los casi 8.000 registros bibliográficos relacionados con ellos, pues tenían el autor Cervantes como autor, no solamente como autor, sino también podía estar como materia o una obra suya como materia. Para completar el conjunto, se volvió a navegar desde esos bibliográficos otra vez a las autoridades contenidas, saliendo unas 7.000 autoridades en total. Con este conjunto de 8.000 bibliográficos y 7.000 autoridades, se hizo todo el procedimiento de transformación para poder después irlo perfeccionando con un conjunto más grande. Ya en este primer análisis de datos se detectaron errores, errores nuestros del catálogo de codificación, como por ejemplo, errores de subcampos o errores de combinaciones de subcampos. Con lo cual, la transformación nos está sirviendo también como depuración del catálogo. Entonces, la segunda fase consistirá en transformar todo el catálogo. De momento, hemos transformado todas las autoridades y un subconjunto bastante representativo del catálogo bibliográfico, del cual se han seleccionado cuatro formatos, monografías modernas, antiguas, música escrita y grabaciones sonoras, elegidos porque, dada su codificación, están más de acuerdo al modelo de datos destino y podrían dar lugar a más enlaces entre autoridades y bibliográficos. Dentro de la fase de modelado está el análisis y selección de las ontologías y vocabularios. Una vez estudiados otras iniciativas y proyectos del Library Linked Data, se optó por seleccionar las ontologías de la familia FR y ESBD. Por estas razones, por tratarse de ontologías proporcionadas por el trabajo de la IFLA, por ser más exhaustivas y más precisas y porque están inscritas en el Open Metadata Registry. Aquí tenemos un esquema comparativo de los estándares utilizados en la BNE y los utilizados para crear el modelo de datos. No obstante, sobre la elección de las ontologías y vocabularios de esta fase de modelado y sobre la fase completa de generación y de todas las dificultades que se han encontrado en la conversión, va a hablar mucho más extensamente Ricardo. Por lo tanto, si me permitís, voy a saltar ya a la fase de publicación. En la fase de publicación, por supuesto, lo primero que necesitamos es, cuando tenemos transformados todos los datos a RDF, un sitio donde almacenarlos. Con lo cual, lo primero que hubo que hacer es adquirir un servidor especial para contener todo el catálogo en RDF, según la configuración que nos recomendaron desde la universidad. La instalación del Sparkle Endpoint en el servidor para realizar las consultas. Esto es una herramienta para acceder a los datos, como ha explicado Asum, mediante un lenguaje especializado, que es el Sparkle. La creación del dominio datos.bne.es y la creación de una página web o portal para dar a conocer los resultados y diseminarlos. Digamos que esta es la presentación oficial del portal, el cual contiene información que completa y amplía la que hemos visto hoy en las presentaciones. Tenemos una página inicial donde se describe el proyecto, donde aparece un acceso a la base de datos que nos lleva al Sparkle Endpoint, donde las consultas se realizan con ese lenguaje especializado. Tenemos el correo institucional de contacto y después tenemos información relacionada, que aparecerá en otras páginas, pero aquí hemos puesto la más importante. En la pestaña de fuentes de datos se explica cuáles han sido los datos de partida, que como aquí hemos desarrollado, todo lo que se ha exportado no ha sido todo lo que se ha transformado. Como Asuna ha apuntado, hemos transformado hasta el momento 2.400.000 registros bibliográficos y todo el catálogo de autoridades. En la página o pestaña de enlaces relacionados se han colocado todas las ponencias sobre LinkedIn Data, después otros enlaces también, podemos destacar los de la V3C. Iniciativas relacionadas también de otras bibliotecas o instituciones, como por ejemplo la lista de encabezamientos de materia del Ministerio. Y finalmente, otros enlaces, enlaces de la IFLA sobre las ontologías, sobre FRBR y SBD. En la página de tecnología lo que aparecen son las herramientas que se han utilizado para la transformación de MAR21 a RDF, para la publicación de los datos, para la generación de los enlaces y la visualización. Se han nombrado aquí ya marimba, virtuoso, pubi, sí. Y finalmente, tenemos la página de modelos y ontologías, en la cual aparecen los vocabularios utilizados, un esquema de entidad-relación de FRBR y otro esquema que nos presenta el modelado de RDF para registros MARC. Vale, pues entonces, este es el portal datos.bne.es. Y finalmente, presente y futuro del proyecto. Algunas cosas que hemos hecho y otras cosas que faltarían por hacer. Hemos tenido ya un ciclo de formación impartido por el personal de la Universidad Politécnica de Madrid, aquí presentes y más Boris, que no está. Enlaces con otros datasets que ya se han nombrado también, como VIAF, la Biblioteca Alemana, Sudoc, Libris y DebiPedia. También el registro de datos.bne.es en CECAN y la próxima aparición, cuando vuelvan a rehacer el diagrama, de la nube de LinkedIn Open Data. La transformación a RDF de todo el catálogo y establecer un mecanismo para su actualización. Y lo último, en la fase de explotación, pues habría que enlazar con otros conjuntos de datos y desarrollar nosotros u otras entidades aplicaciones que puedan combinar varios conjuntos de datos enlazados, porque esa es la gracia del asunto. Entonces, bueno, paso ya la palabra a mi compañero. Aplausos. 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 bibliotecario de a pie, digamos, con el Mar21 en la mano. Voy a hacer una primera digresión. Os voy a contar que yo llegué a este proyecto en el mes de octubre. O sea, que han sido un par de meses de empaparme, como ha dicho Ana, pero esta vez de LinkedIn Data y de RDF. Continúo la labor de Elena Escolano, que, como sabéis, dejó la biblioteca a primeros de ese mes. Y, bueno, quiero empezar agradeciendo su trabajo, ya que está aquí, que ha venido a veros, y gracias a su iniciativa y a su empuje, probablemente estemos aquí hoy. Bueno, esto ya os lo ha contado Ana. Las características, hemos estado viendo algunos, he estado investigando algunos proyectos por ahí. Estas las características creo que definen el proyecto en el que estamos. es que nuestro objetivo es migrar todo el catálogo, que ya os ha dicho Ana que lo vamos a hacer un poco por partes, de una manera ordenada, tanto las autoridades, los bibliográficos y las relaciones que hay entre ellos. Como modelo de datos, es decir, como estructura, como modo de ordenar los datos de alguna manera, nos hemos basado en la familia de datos de FRBR, FRAD y FERSAT de IFLA, y también nos hemos intentado ceñir a los vocabularios, como vais a ver a continuación, a los vocabularios de IFLA, que definen, que escriben en RDF las entidades, las propiedades y las relaciones de FRBR y de ISBB. Bueno, la segunda digresión del día va a ser que, bueno, como vamos a hablar mucho de FRBR y sobre todo luego para lo que os va a enseñar Dani va a venir muy bien. Imagino que muchos conocéis y estáis familiarizados con FRBR. Yo he hecho una ligerísima presentación, aclaratorio, recordatorio, un poco para la audiencia. He preparado un esquema absolutamente casero y reduccionista, si queréis, pero espero que os sirva. FRBR es un marco conceptual en el cual describe el mundo bibliográfico que está en los catálogos de bibliotecas, que está compuesto por obras, como por ejemplo el Fausto de Goethe. El Fausto de Goethe se concreta o se materializa de diferentes maneras, en diferentes textos. Sin ir más lejos, el propio Goethe hizo como dos o tres versiones del Fausto, cada una de ellas es una expresión, una manera de materializarse. También se puede materializar esta obra en otros idiomas, como por ejemplo una traducción al español. Esto es lo que en FRBR se denominan expresiones. Otra posible manera de materializarse es un audiolibro, por ejemplo. Y al último nivel, en las manifestaciones, que es lo que nos resulta más habitual un poco a los que catalogamos, sobre los que se hace el catálogo, por ejemplo, dos ediciones cualesquiera. Una vez hecho este ligerísimo y simple mapa de FRBR, como modelo de datos, FRBR nos parece un modelo muy abstracto y muy general, que nos sirve para conceptualizar el mundo bibliográfico y que describe, y lo que lo describe y lo hace y lo ordena de un modo muy coherente, muy ordenado, que permite describir, además, un conjunto de relaciones, ya que, bueno, permite relaciones entre obras o expresiones relacionadas, que permite, al ser tan general, permite la interoperabilidad con otros modelos similares y otros ámbitos distintos al bibliotecario y que ha sido asumido por otros modelos, por otros vocabularios, como por ejemplo RBA. En cuanto a los vocabularios que hemos manejado, hemos empleado vocabularios que se alinean con los estándares IFLA, que están ya reconocidos como estándares válidos para la web semántica por la W3C. La razón fundamental es porque, bueno, una vez decidido que FRBR es el modelo abstracto, es uno de los vocabularios que mejor sirve para dispersar sus relaciones. Se ha trabajado conjuntamente con IFLA, ahora lo vamos a ver. El modelo de FRBR estaba ya siendo reflejado en otras ontologías no oficiales y yo creo que se estaba desvirtuando un poco la terminología y la estructura. Por eso hemos decidido acogernos a los vocabularios, digamos, oficiales de FRBR. Estos vocabularios tienen la capacidad de extraer toda la riqueza semántica de los datos y las relaciones que están en un catálogo, en cualquier catálogo bibliográfico de una biblioteca. Y sus propiedades están extraídas directamente de los textos oficiales de dichos modelos. El vocabulario ISBD recoge los atributos de la entidad FRBR manifestación, sus etiquetas están extraídas de la versión consolidada. Y esto es un poco, bueno, ya esto os ha sido comentado antes, es el Open Metadata Registry, es donde están declaradas las propiedades de FRBR y de ISBD. Es un espacio público que se accede para estos propietos por la W3C. Como veis, bueno, no sé si lo veis, más o menos, esto consiste directamente en las expresiones, expresiones, ¿tengo ratón? Sí, en las expresiones de FRBR, en sus relaciones y en su declaración RBF. Como veis, el creador es Gordon, que está aquí con nosotros compartiendo mesa. Esto es lo mismo, pero los elementos de ISBD, esto os va a resultar muy familiar. Aquí tenéis, tiene título paralelo, tiene título propio, cosas que más o menos nos van sonando. En cada uno de estos casos, de estas propiedades, perdón, hay una serie de descripciones. Como veis, la URI, este numerito que hay al final, este que pone aquí P1004, es lo que los entendidos llaman una URI opaca, opaca porque es un número, porque no está escrito en ningún lenguaje. Esto entra dentro, está hecho así, pensando en el carácter multilingüe de IFLA, para no asociar el nombre de estas entidades a ningún idioma. Por eso la etiqueta tiene un número que es ajeno a cualquier idioma. De hecho, uno de los primeros trabajos que hicimos fue la traducción al español de estas etiquetas, de estas, sí, bien digo, de estas etiquetas. Bueno, ¿y cómo hemos trabajado en estos meses? Fundamentalmente, hemos hecho un mapeo, una correspondencia entre los registros base de PAR21 de nuestra base de datos, con las propiedades que acabamos de ver. Y han sido tres fases, que vamos a ver un poco más detalladamente. En la primera hemos identificado las entidades base de FRBR, que veis aquí, persona, entidad, comparativa, obra y expresión. En la segunda se han identificado las relaciones y después las hemos anotado. Ahora voy a explicar lo que es. La identificación de entidades de grupo unidos de FRBR se ha hecho desde los registros de autoridad. Es decir, Daniel se ha llevado un día todos los registros de autoridad y en base a eso, sí, en base al mapeo que vamos a hacer ahora, que vamos a ver ahora, lo hemos hecho. ¿Cómo se ha hecho esto? Pues dada una etiqueta de campo y una combinación de subcampos, nosotros nos hemos dedicado a determinar qué tipo de entidad FRBR estamos hablando. Os he puesto ahí unos ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, para los que esto es familiar, un campo 100, un dólar A más un dólar D, identifica a una persona. Un dólar A también identifica a una persona. Aquí unos cuantos casos. Y cada registro bibliográfico equivale a una manifestación. En total, 1.398 combinaciones posibles que existían en nuestra base de datos de campos y subcampos de etiquetas que hemos tenido que mapear con la entidad correspondiente. Como ya ha dicho Ana, uno de los beneficios de los subproductos que se ha llevado a cabo con todo este mapeo ha sido que hemos encontrado multitud de errores que ya que estábamos por ahí hemos corregido. Y esto es cómo hemos trabajado. Esto que veis aquí es una hoja de Excel y simplemente lo que teníamos eran cuatro columnas. Aquí, como veis, es una combinación de subcampos dentro del campo 100. Posibles, un ejemplo. Esto es el número de veces que ocurre esta combinación de subcampos. Y aquí nosotros íbamos poniendo a qué corresponde cada cosa. Por ejemplo, un 100 dólar A, que es el nombre de una persona, pues es un ejemplo de la entidad persona, que corresponde a la entidad persona. Y así con todas estas combinaciones. Esto, lo bueno que ha tenido para nosotros es que fundamentalmente es muy transparente, como decirlo. Nosotros no hemos visto ni una línea de código ni de RDF ni nada. Simplemente hemos trabajado con algo que para nosotros ha sido más o menos más natural. A continuación, las relaciones que se dan entre las identidades, esta parte es la que necesita más operaciones internas. Y todas las relaciones que están contempladas en FRBR no son posibles de poder relacionar con una combinación de campos subcampos. Entre los ejemplos que he puesto, en un registro de autoridad, con dólar A, dólar T, dólar A es el autor del dólar T, que es la obra. Entre los registros de autoridad, esta es un poco más enrevesada. Dada esta combinación, podemos asumir que el registro bilográfico es una manifestación de la expresión contenida aquí. Por último, hicimos lo que se llama la anotación de propiedades. Es decir, una vez que hemos visto que una combinación de campos y subcampos es una persona, lo que queremos ahora es descomponer las partes en las que se componen, digamos, los elementos, las propiedades que tiene una persona. Por ejemplo, dentro de la entidad persona hay un atributo, una propiedad que tiene fecha de persona o tiene nombre de persona. A esto le tenemos que asignar un subcampo donde se pueda obtener esta información. ¿De acuerdo? Con los registros de autoridad hemos anotado propiedades de FRBR, de FRAD y de FERSAT. Y desde los registros bilográficos hemos anotado propiedades de ISBB, porque el modelo FRBR así lo exige. Por ejemplo, la propiedad tiene fechas de una persona, se puede obtener fácil y unívocamente de esa combinación, del dólar D de un campo 100. El lugar asociado a una entidad corporativa se puede asociar desde ese subcampo. La manera de trabajar ha sido, una vez más, con una hoja de Excel. Y lo que teníamos aquí es una combinación de un campo con un subcampo. Ahora mismo esto es un registro bilográfico, esto está dentro de un registro bilográfico. He dado una combinación de campo y subcampo, con un ejemplo, le hemos asignado, hemos buscado una propiedad correspondiente. También ordenados de mayor a menor para poder mapear cuantas más cosas importantes. En total han sido, lo tengo por aquí, 2.635 posibles combinaciones de campo-subcampo que hemos tenido que mirarnos, no me estoy echando flores, hemos tenido que mirarnos y ver dónde lo podíamos meter. Como veis, y esto lo vamos a ver ahora, no todo se puede mapear, tampoco todo es interesante mapearlo, hay muchos campos internos que tampoco tienen mayor importancia semánticamente, pero sí nos hemos encontrado algunos problemas. Por ejemplo, os he resumido aquí, hemos encontrado subcampos para los que no existe una propiedad. Como ya os he dicho, que muchas veces no eran casos importantes, pero sí en algunos casos, y dentro del espíritu de datos enlazados, sí hemos usado alguna propiedad de otra antología para poder anotar determinados subcampos. No han sido muchos, pero en algunos ha venido bien. En otros casos, sí hay subcampos para los que existe más de una propiedad, como por ejemplo este campo bilográfico 2.45$B. Como sabéis, aquí cabe muchísimo tipo de información y ha sido bastante imposible poder mapear, porque hay que jugar con puntuación, con indicadores, con otro tipo de cosas. En esos casos, lo que hemos optado ha sido por usar la propiedad más general posible, para que no se quedara sin ningún enlace, por poner la propiedad que es más común para ser subcampo o, en último extremo, no anotarla. Otras propiedades son muy difíciles de mapear, como estas dos que he puesto aquí. Es muy difícil extraer de una manera unívoca este tipo de datos. Son datos que están intrínsecos en los registros, pero que no se pueden extraer de ninguna manera. Y otros problemas nos lo ha dado el propio modelo de FRBR, en el cual cualquier manifestación tiene que estar relacionada con una expresión y una expresión con una obra. Esto hay que intentarlo sacar de alguna manera de los registros bibliográficos y, en muchas ocasiones, si no está implícito, hay que inferirlo, hay que hacer una serie de trabajos. Muchas veces no es posible hacer esta relación que nos exige el modelo. Pero la conclusión que he sacado es que muchas veces, pese a que el formatomar es muy estructurado y muy granular, no es todo lo granular que debiera ser en determinadas ocasiones, o no está todo tan explícitamente reseñado, al menos para estos propósitos. Hay mucho margen de mejora para futuros refinamientos. Se pueden hacer relaciones que todavía no hemos intentado abordar, anotar cosas que nos quedan pendientes que creemos que sí se van a poder hacer, extraer información de otros elementos como indicadores o puntuación, que de momento no se ha jugado con ellos, hacer mapeo desde campos en vez de subcampos, en algunos casos no puede venir bien, pero acabamos de empezar, estamos todavía experimentando y esperemos que podamos ofrecer más datos convertidos en futuras versiones. Y nada más, muchas gracias. 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 ¿Hola? Gracias. Bueno, ya que me han allanado un poco el camino, contando los detalles más técnicos de Mark 21, que es el formato de metadatos de origen del que hemos partido, y Asun también ha introducido el RDF y las tecnologías semánticas, y Gordon ha introducido muy bien también el tema de las URIs, que Asun ya ha contado de una forma mucho más intuitiva, pues bueno, yo lo que voy a contar es cómo, partiendo de los metadatos de bibliotecas, que están en un formato como Smart 21, hemos llegado a tener datos semánticos, datos para la web de datos, que os ha contado un poco las estadísticas que hemos generado. Bueno, pues para ello hemos usado una herramienta que soporta gran parte del proceso de transformación y lo hace de una manera que nosotros consideramos que es intuitiva para los bibliotecarios. O sea, lo primero que pensamos a la hora de empezar a desarrollar la herramienta es cómo podemos facilitar la tarea de los bibliotecarios, ya que es una tarea difícil el intentar pasar de los metadatos que hay en Mark 21 a RDF, cómo podemos facilitarles esa tarea y a la vez tener en cuenta todo el proceso e ir extrayendo experiencia. Entonces, como digo, el problema a resolver es asignar correspondencias entre el mundo de las bibliotecas y los formatos del nicho de las bibliotecas como Smart 21 a un formato más abierto, más estándar y que permite más flexibilidad a la hora de representar la semántica de dichos datos. Bueno, pues las claves, como digo, es que fuera fácil de usar para los bibliotecarios, que permitiera un proceso iterativo incremental, es decir, que pudiéramos partir de unas correspondencias iniciales y a partir de esas correspondencias iniciales generar RDF, analizarlo y a la vez la herramienta nos va a facilitar una serie de datos estadísticos de cómo ha ido el proceso y poder ir mejorando ese proceso, es decir, volver a ejecutar, asignar nuevas correspondencias y poco a poco ir viendo cómo vamos avanzando en la calidad de dichos datos. Y, por último, pues eso, lo más importante ha sido, yo creo, proporcionar datos analíticos del proceso, es decir, no trabajar a ciegas. Sabemos que en otros procesos de transformación de Mark 21 a RDF se ha trabajado mucho a ciegas, se han asignado correspondencias que a lo mejor no aparecían tantas veces o algunas se han perdido. Nosotros lo que hacíamos es mantener toda esa información en unas hojas de cálculo, que es realmente el papel sobre el que hemos trabajado, que os ha dado un poco de información Ricardo. Y, bueno, yo quería decir que no sé si has dicho que eran dos millones de combinaciones. No, tanto, no. Dos mil novecientas y pico. Ah, vale, perfecto. No, era porque me había quedado un poco así con la cifra. Bueno, pues cuando ya tenemos definidos los objetivos a la hora de diseñar la herramienta, los principios de diseño, pues tenemos que plantearnos también qué necesitamos. Pues lo primero, los registros Mark 21, que la herramienta puede trabajar con dos tipos de registros, como son los registros de autoridad, que ha introducido un poco Gordon de qué se tratan, y los registros bibliográficos, que es probablemente los que son más cercanos al usuario de la biblioteca o a lo que entendería una persona que no viene del mundo de biblioteca, es decir, las diferentes publicaciones de una obra. Un ejemplo de dos registros Mark 21, más que nada, supongo que muchos de aquí ya lo conocéis de sobra, pero para introducir el concepto a aquellos que no lo conocen, pues lo que contiene es metadatos divididos entre campos y subcampos y esos campos y subcampos tienen ciertos valores. Por ejemplo, el primero es un registro de Miguel de Cervantes, es el registro de autoridad de Miguel de Cervantes en la Biblioteca Nacional y tiene una serie de atributos. El primero sería el nombre, el segundo las fechas asociadas, que en este caso son las fechas de nacimiento y de defunción, y luego el 400A es una forma alternativa de nombre, es decir, el nombre que ha aparecido en ciertas publicaciones de Cervantes. El segundo sería el registro de Don Quijote de la Mancha, que es un registro de autoridad, es la obra de Don Quijote de la Mancha y a partir de ahí se agruparían las diferentes publicaciones, las diferentes traducciones, etc. Lo segundo que necesitamos, una vez tenemos analizados los registros Más 21, necesitamos primero acordar un modelo conceptual, que esto se ha tratado ya anteriormente, y dicho modelo conceptual tiene que estar claro antes de empezar a utilizar la herramienta. Es decir, tenemos que tener a priori por lo menos las entidades principales que va a tener dicho modelo, las relaciones principales que va a haber y los atributos quizás no es tan importante, pero sí que tenemos que tener claro cuáles van a ser las entidades principales. Eso nos va a servir para decirle a la herramienta qué tipo de procesos tiene que seguir para generar las plantillas de mappings y nos va a servir también para poder elegir unos vocabularios específicos o ontologías, como decía Asun, que ya estarían expresados en RDFS y en AUL, que son formatos para describir vocabularios en la web de datos. Y lo último y lo más importante, necesitamos bibliotecarios que sean expertos en el dominio y que conozcan realmente cómo están esos registros, qué tipo de metadatos contienen, porque a veces los registros MARC no tienen toda la semántica explícita que quisiéramos, entonces es importante esa labor. Y yo también quería unirme a los agradecimientos a Elena Escolano, que ha sido una parte indispensable de este proyecto y sobre todo porque me ha dado a mí también mucha formación en toda la materia de catalogación y todo lo que he necesitado. Bueno, una vez tenemos claros los componentes, necesitamos seguir tres simples pasos. El primero sería generar unas plantillas que son con las que trabajan los bibliotecarios, como os ha comentado Ricardo, y el segundo paso sería el único paso, pero a la vez el más importante, que tienen que llevar a cabo en las bibliotecas, es decir, el de decidir hacia dónde vamos en la web de datos, qué clases y qué propiedades vamos a utilizar en RDF. Y por último, una vez están decididas esas correspondencias, se genera el RDF y lo bueno que tiene la herramienta es que este proceso lo hace muy sencillo, porque al poder ejecutarlo tantas veces como quieras, puedes ir asignando nuevas correspondencias y tiene un servidor muy ligero que lo que permite es evaluar muy rápidamente esos resultados. De hecho, es con el que trabajamos en el curso que se impartió aquí y lo que intentamos es que tengan la mayor independencia posible los usuarios finales, que son los bibliotecarios. El primer paso, como digo, sería generar unas plantillas, que son las que van a servir de base para asignar las correspondencias de Mark 21 a RDF. Y estas plantillas, la herramienta lo único que hace es analizar los registros de autoridad y bibliográficos, podemos tomar el modelo conceptual, como digo, las entidades principales y generar tres tipos de plantillas. Tres tipos de plantillas que van de la mano con las tres fases que hemos identificado que son necesarias a la hora de transformar registros Mark 21 al mundo de la web de datos. La primera sería identificar, como ha dicho Ricardo, qué tipo de entidad está representando ese registro en Mark 21. Una vez tenemos identificado qué tipo de registro, por ejemplo, una persona, Miguel de Cervantes, lo que necesitamos es anotar a esa persona, añadirle una serie de…, describirlo a través de una serie de atributos y propiedades. Y, por último, una vez tenemos todas esas entidades identificadas y descritas, tenemos que intentar inferir las relaciones que hay entre dichas entidades. Y, bueno, pues, como digo, hay un mapping para cada una de estas labores. Y voy a ir un poquito rápido porque, como ya os ha contado un poco la estructura, pero, bueno, yo animaría a las bibliotecas a que empezaran a transformar sus recursos a RDF y, si estáis interesados, podéis contactarme y podemos hablar de cómo podríamos utilizar la herramienta. En la columna de la izquierda tenemos, como ha comentado, las combinaciones en Mark 21 y la última columna es de la que se encargan los bibliotecarios, que es donde está la interrogación. Es el mundo ya de RDF. Bueno, voy rápido con esto. Para establecer las correspondencias, pues, os ha contado un poquito el proceso Ricardo, pero yo simplemente voy a ir a través de un ejemplo, tomando como punto de partida los dos registros Mark 21, el registro de Cervantes y el registro del Quijote, lo primero que tenemos que hacer es identificarlo. Para ello, por ejemplo, Ricardo ha dicho que la combinación 100-AD, que, como veíamos aquí, es una combinación que aparece en Cervantes, para dicha combinación Ricardo ha identificado que eso se trata de una persona en RDF. Por otro lado, Elena Escolano ha identificado que para la combinación 100-ADT, es decir, nombre, fecha y título, ahí hay una obra. Estas son quizás las más triviales, pero, bueno, es importante que había habido algunas sobre las que ha habido que discutir bastante y era importante tenerlas sobre el papel e ir viendo, sobre todo, el número de apariciones que había, porque a veces aparecían combinaciones muy extrañas y se estaba intentando mapear algo que realmente aparecía 100 veces. 100 veces en 5 millones de registros es una proporción bastante pequeña. A la hora de anotar, una vez tenemos a Miguel de Cervantes y a don Quijote de la Mancha identificados, tenemos que describir sus propiedades. Y el formato es el mismo. Partimos de la columna de la izquierda, que son los metadatos en MAR21, y tenemos que decir que representan en el mundo de la web de datos. Aquí, de nuevo, hemos usado FRBR, pero la herramienta tiene cierta flexibilidad para utilizar otros vocabularios. Y el último, y quizás el más complejo y en el que más se ha trabajado, es en el de relacionar, porque no era tan trivial intentar inferir las relaciones que había entre los registros de autoridad y también, siguiendo el modelo FRBR, cómo relacionar los registros bibliográficos con los de autoridad. Hemos diseñado un módulo especial de bibliográficos, que lo que intenta es ferverizar el catálogo, buscando en una serie de campos, como el 240 y el 245, y generando una serie de índices. Entonces, estamos ahora mismo desarrollándolo e intentando configurarlo para que eso sea más asequible. Estas relaciones que vemos aquí son las más triviales. Si a Miguel de Cervantes y a su fecha, es decir, al registro de autoridad de Cervantes, se le añade un título, lo que estamos viendo es que Miguel de Cervantes es autor de esa obra. Sería persona-título, lo que se conoce como persona-título en los registros MARC. Y lo mismo, si tenemos Don Quijote de la Mancha y se le añade una lengua, en este caso el inglés, pues tendríamos una expresión, que es el modelo conceptual que os ha explicado Ricardo, una expresión en inglés, es decir, Don Quijote de la Mancha traducido al inglés. Bueno, y ya el último paso sería, una vez se han asignado todas esas correspondencias, se tienen los registros de partida, se tiene el modelo conceptual y se tienen los vocabularios y las ontologías, la herramienta automáticamente genera RDF. Y el resultado es ese. Pues siguiendo el ejemplo, lo que se ha generado es un recurso que identifica a Miguel de Cervantes con una URI, que es el identificador global en la web, y con una serie de características. Pues tiene nombre de persona Cervantes, que esto se ha extraído a su vez del 100A de MARC 21, tiene unas fechas asociadas y así. Y luego Don Quijote de la Mancha también tiene una URI única, y esto ha venido del registro de autoridad que se ha identificado como Don Quijote de la Mancha y tiene un título de obra y tiene una relación, que esto es lo más importante. Los datos enlazados permiten generar relaciones entre los recursos a través de sus URIs. Aquí lo que se está diciendo en el último punto es que Don Quijote de la Mancha es creado por Miguel de Cervantes, pero no se escribe Miguel de Cervantes. Lo que se pone es la URI para que las aplicaciones o la persona que esté navegando pueda tomar toda la información que está en el recurso de Cervantes para que no vaya todo dentro de la obra. Y bueno, pues el resumen eso. Partiendo de MARC 21, de los modelos y del trabajo de los bibliotecarios, que se les ha intentado facilitar lo más posible y sobre todo tener bien claro el proceso, no trabajar a ciegas, lo que llegamos es a lo que ha comentado Asun anteriormente. Teníamos un modelo conceptual que se ha llevado ya al nivel real. Es decir, teníamos personas, teníamos obras, teníamos expresiones, traducciones y ahora lo que tenemos son personas reales, bueno, personas reales o autores identificados por una URI y dentro de esa URI se describen las características de estas personas. Por ejemplo, que Miguel de Cervantes es el autor de La Galatea, que La Galatea tiene diversas traducciones y eso es un poquito lo que se ha conseguido. Y bueno, ahora lo que tenemos es un montón de datos interrelacionados entre ellos, pero solo dentro de la Biblioteca Nacional. Y como ha dicho Asun, los datos enlazados es importantísimo el poder enlazar con otros conjuntos de datos para crear este grafo global y este grafo que permita cada vez más reutilizar la información, desarrollar aplicaciones que permitan contextualizar mucho mejor la información, que sean más fáciles de encontrar en la web por aquello de que son datos estructurados. Y bueno, pues lo que hemos hecho en particular en la Biblioteca Nacional y de lo que se ocupa Marimba también es de, a través de VIAF, generar una serie de enlaces a recursos externos y bueno, pues esas diversas bibliotecas como os ha contado Asun. Bueno, pues las conclusiones. Se parte de los registros en Mar21 y lo que hace la herramienta es clasificar, es decir, asignarles clases RDF, describir, asignarles una serie de atributos en RDF e interrelacionar estos recursos. Y por último, los enlazas con bibliotecas externas. Consideramos que son datos estructurados de gran valor, de una institución que yo creo que es muy importante para la cultura y para la sociedad. Y no solo estamos publicando estos datos en un formato que sea poco útil para la gente, como puede ser en un PDF o una hoja Excel que sea difícil de tratar y difícil de reutilizar y difícil de agregar a otros datos. Lo estamos haciendo en un formato estándar que está orientado a la web, que se beneficia de toda esa infraestructura que tiene la web, que es la que ha hecho posible el crecimiento y las posibilidades que nos está dando ahora mismo en la sociedad, el poder comunicarnos a través de Internet. Y no solo se pone en ese formato, sino que además se describe un modelo. Se dice esos datos, identifican una persona, esos datos identifican una obra, etc. No es lo mismo que si ponemos una serie de tablas, que es mucho más difícil extraer de ahí el conocimiento que hay. De una manera automática, me refiero. Obviamente una persona entiende mucho mejor un PDF que directamente los datos enlazados en bruto. Y bueno, es accesible vía HTTB y está enfocado a la reutilización, como digo. Y bueno, pues yo quería... No sé si va a funcionar porque la red está un poco floja. Entonces, iba a intentaros enseñar un visualizador que estamos trabajando en él, simplemente para demostrar un poco el tipo de cosas que se pueden hacer gracias a tener los datos enlazados. Esto lo que sería es el registro de Cervantes de RDF, que está con una URI ya dentro de datos, punto BNE, etc. Y tiene una serie de propiedades. Estas propiedades, gracias a tener los vocabularios multilingües, ahora mismo que estoy accediendo desde un navegador que está en español, pues los nombres de los atributos vienen en español. Pero si yo accediera desde una interfaz que estuviera en inglés, estos nombres aparecerían en inglés. Y eso es gracias a todo el trabajo que ha hecho IFLA y Gordon Danshire y ha ayudado a tener estos vocabularios descritos en diferentes idiomas. Esto es realmente algo que es importantísimo en la web de datos, el incluir en los modelos el multilingüismo y el que cada vez más se pueda reutilizar en diferentes idiomas la información y los recursos. Bueno, pues tenemos una serie de atributos que son los que veíamos antes, que están extraídos de MAR21 y están pasados al RDF y luego hemos seleccionado aquí 15 obras. Como os comentaba Asun, tenemos los enlaces a data sets externos, a conjuntos de datos externos, como BIAF, la biblioteca sueca, la alemana, etc. Y también lo tenemos enlazado con Divipedia, que es la versión de datos de Wikipedia. Que, de hecho, el tipo de aplicaciones que se pueden hacer es como esta. Yo tengo los datos en la Biblioteca Nacional de España, pero al estar enlazado a Divipedia puedo extraer automáticamente la foto. Esta foto no está en los datos de la Biblioteca Nacional Española, se extrae automáticamente cuando navegas. Entonces, un ejemplo sería una de las obras, que es Don Quijote de la Mancha, que para seguir un poco con el ejemplo, no sé si se verá muy bien, pero bueno, la etiqueta que tiene es la URI que se le ha asociado a Don Quijote de la Mancha y que, como veis, está relacionado a través de una relación en FRBR que también tiene una URI con Miguel de Cervantes. Si pinchamos en Don Quijote de la Mancha, lo que iríamos es navegando sobre los… No sé si va a funcionar porque la red va muy, muy lenta. Pero la idea sería ir navegando a partir de Don Quijote de la Mancha a todos aquellos recursos que estén relacionados con él. Mira, ya se ha puesto. Ahora lo que hemos hecho es ir de Don Quijote de la Mancha, de la URI de Don Quijote de la Mancha, y hemos preguntado al Sparkle Endpoint, que es a través del lenguaje de consulta que ha comentado Asun, lo que hemos dicho es dame todas aquellas cosas que están relacionadas con Don Quijote de la Mancha. Entonces, lo que ha encontrado es una serie de expresiones, el lenguaje FRBR y el lenguaje un poco más llano serían las traducciones de la obra. Entonces, estamos navegando ahora mismo sobre la web de datos, en este caso de la Biblioteca Nacional, pero si nos vamos aquí podemos ver que hay enlaces a otras fuentes de datos. Entonces, sería muy fácil el que yo, como he hecho con Divipedia, integrar esos datos que están en una fuente externa. Por ejemplo, podríamos ir a las traducciones en alemán y si funciona, lo que veríamos es ya el mundo de los registros bibliográficos, que ya son las diferentes publicaciones explícitas que se han hecho de Don Quijote en lengua alemana. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unas cuantas. Yo he limitado un poco la consulta por aquello de que es una demo, pero tenemos cada una de esas publicaciones también identificadas con una URI y en este caso no hemos enlazado, porque todavía a nivel de bibliográfico no estamos enlazando, pero sería muy interesante explorar a través de esos códigos internacionales que comentaba Gordon, sería muy interesante explorar cómo podemos enlazar estas manifestaciones. Y bueno, únicamente, no sé si funcionará, pero tenía otro ejemplo, pero como va tan mal la red, por irnos a un autor alemán y un autor, para mi gusto, muy importante de Alemania, pues sería poder navegar desde la Biblioteca Nacional de la URI que tenemos en la Biblioteca Nacional, poder navegar a la Biblioteca Alemana, que es la que realmente va a tener más información catalogada de ese autor. Sí, pues sí. Y automáticamente lo que ha hecho también es hacer una petición al servidor de RDF con esa URI y ha dicho dame todos sus atributos, dame todas sus relaciones con las obras y además, como tengo el Seimas que comentaba Asun y está enlazado con Divipedia, le ha dicho y cógeme la foto de Divipedia. Entonces lo extrae automáticamente. Por ejemplo, Siddhartha, que es un gran libro, podríamos navegar a él a través de su URI y lo mismo, solicitaríamos todas las expresiones en las que estaríamos todavía en un nivel conceptual. Como vemos, hay en la Biblioteca Nacional diversas traducciones, como por ejemplo al catalán. Y bueno, pues únicamente es eso, demostrar el potencial que tienen este tipo de datos, la facilidad que da para hacer más navegables los datos, para agregar información y para contextualizar. Y por eso creo que es un gran paso por parte de la Biblioteca Nacional y yo les felicito por mirar al futuro y por querer avanzar y ser más útiles para la sociedad. Y bueno, eso es todo. Bueno, vamos a comenzar ahora por si alguien tiene algún tipo de pregunta, tiene algún tipo de duda, inquietud. Empezamos ahora un turno de diálogo y de debate. Si hay alguien en la sala que quiera preguntar, que quiera preguntar algo. ¿Nadie? Bueno, pues entonces, dadas las horas que son, que son las cuatro de los cuartos, pues muchas gracias a todos por vuestra presencia en el evento. Esperamos que os haya resultado interesante y sobre todo animaros a que utilicéis estos datos que ya están aquí en RDF y los enlacéis y construyáis aplicaciones porque los datos están abiertos y están libres para que cualquiera los pueda utilizar. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.